Tenemos un pronunciamiento a la Defensoría del Pueblo con relación a las revelaciones difundidas. Ese es un pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Con relación a las revelaciones difundidas en diversos medios de comunicación en el marco del operativo Valkiria V, analizado por el Equipo Especial de la Policía Nacional en apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, expresamos en la opinión pública lo siguiente. La información recopilada por este equipo de trabajo confirmaría que la elección de Josué Gutiérrez Cóndor como Defensor del Pueblo no solo se realizó en abierta oposición a lo dispuesto por el Poder Judicial y el propio reglamento del Congreso sin criterio de mérito ni la debida transparencia, sino que además habría respondido a componendas por intereses políticos y personales subalternos, especialmente encaminados a procurar el control de la Junta Nacional de Justicia y la protección del actual Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La evidencia que sirve de fundamento a la investigación fiscal daría cuenta de que se trató de un nombramiento ilegítimo, viciado por los propósitos espurios de los congresistas y funcionarios que le impulsaron de manera contraria los valores que deben guiar la elección de un funcionario que goce de conocida reputación, de integridad e independencia como exige la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Nunca como hoy, la figura de quien ostenta la titularidad de nuestra institución tuvo tal nivel de cuestionamiento legal, social y principalmente ético, tanto frente a las demás instituciones de la Administración Pública como frente a la ciudadanía en general y a los propios trabajadores y trabajadoras de la institución. Por ello, como Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, alzamos nuestra voz para manifestar nuestro absoluto rechazo frente a una situación que consideramos insostenible. Exigimos al señor Josué Gutiérrez Cóndor que sea parte del cargo de Defensor del Pueblo y se someta a una investigación que con las debidas garantías establezca las responsabilidades a que hubiera lugar. En esta delicada coyuntura, hacemos un llamado al Congreso de la República para que archive el proyecto de ley número 6202-2023, Ley de Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, con el que se pretendía, entre otros, modificar la ley de la Junta Nacional de Justicia para que el secretario técnico de la Comisión Especial encargada de nombrar a los nuevos miembros de dicha entidad fuera personal de confianza designado por el propio defensor del pueblo, asimismo exigimos que el Pleno del Congreso adopte las medidas que correspondan para enmendar el error cometido durante el procedimiento de elección del defensor del pueblo. Finalmente invocamos a las ciudadanas y ciudadanos, organizaciones sociales, gremios e instituciones de la sociedad civil a exigir una defensoría del pueblo libre de cuestionamientos, independiente y autónoma, que garantice la continuidad de la labor de la defensa de los derechos humanos y la supervisión de la correcta administración pública bajo el liderazgo de una persona profesional éticamente intachable, que no se someta a poder alguno ni eluda su responsabilidad trascendental en la defensa irrestricta de la democracia constitucional. En lo que dice el Sindicato de la Defensoría del Pueblo, que recordemos presentó una acción de amparo cuando el Congreso estaba realizando la elección porque consideraban que no seguían los mecanismos y procedimientos escritos dentro del reglamento del Congreso. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dijo y marcó un precedente para darle prácticamente poder y autonomía al Congreso de que ellos tenían como función elegir al Defensor del Pueblo. Es decir, de que José Gutiérrez fue elegido por este Congreso con votos del fujimorismo, siendo el candidato propuesto por Perú Libre. Y surge oficialmente el fujicerronismo, como muchos lo han calificado, siendo partidos, entre comillas, que son completamente distintos en ideología política. Luego de esto, José Gutiérrez se convierte en el Defensor del Pueblo. Sabemos que se encuentra en Panamá y todavía no ha emitido ninguna opinión respecto a esta investigación.